Vamos a analizar y a reaccionar al combate de Hippo contra Sawamura de la serie Hajime no Hippo. Vamos allá. Bien, antes de empezar a ver este combate tenéis que saber lo que es el Dempsey Roll, que es básicamente el peekaboo de Mike Tyson, un movimiento de péndulo en el que el luchador va esquivando izquierda a derecha y muchas veces también golpeando. Hippo en este caso también lo combina boom boom, muchas veces con ganchos potentes. Lo que pasa en este combate es que ha encontrado a un rival que ha sabido que está contrarrestando con un directo contundente boom, que está dejando a Hippo bastante tocado. Vamos a ver el combate, vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí le vemos, ha estado esquivando y boom, de repente se entierra el Dempsey Roll. Vamos a ver, si alguien se acerca hacia ti esquivando, el golpearle, o sea, el lanzarle un derechazo directo sería una buena idea siempre y cuando tú sepas muy bien, o sea, seas muy veloz y al mismo tiempo domines muy bien la distancia. No te quedes en el sitio al lanzar el contraataque porque si no, si es alguien que tiene técnica y sabe boom 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 moverse, esquivar con velocidad, probablemente esquive ese golpe de contraataque tuyo y logre conectar boom con un gancho, un golpe potente. Manteniendo la distancia, boom, lanzar un golpe preciso, quizás incluso un uppercut vendría muy bien, porque claro, el tipo está agachado y entonces, bueno, los uppercuts suelen entrar mejor, pero bueno, sería fundamental mantener la distancia y sobre todo no dejar que se nos acercase demasiado, porque claro, desde ahí él ya entraríamos en el intercambio de golpes en la distancia corta y lanzar un contraataque preciso sería más complicado. El contraatacar de la manera en la que lo ha hecho él, en la que lo está haciendo aquí Sawamura, sería posible, pero, pero muy difícil, porque claro, el acertar en un contraataque así con un golpe directo a alguien que está moviendo la cabeza izquierda-derecha, esto es bastante complicado. Podría matarlo, dice. Sawamura aquí está muy entero y el pobre Hippo le han pegado más cada alfombría del coche. Aquí hay un elemento también que es bastante importante y que no se nos puede pasar desapercibido, y es que muchas veces para un luchador es importantísimo el recibir el golpe más fuerte del rival y no caer al suelo, sobre todo cuando se enfrenta contra alguien que sabe que es muy potente, que golpea muy fuerte, tal. El estar combatiendo, tener un intercambio, recibir un golpe muy fuerte del rival y no caer al suelo, esto es algo que psicológicamente es fundamental, ya os digo, sobre todo cuando enfrentas a alguien que sabes que es muy potente con los puños, muy buen luchador. Joder, estoy peleando contra este al que todos temen y que es muy buen luchador, tal y cual, lo que sea. He recibido su golpe y aquí estoy, todavía estoy entero, todavía tengo mis capacidades más o menos intactas y puedo seguir peleando. Y esto, ya os digo, muchas veces a la gente le da una confianza brutal. Y esto, de hecho, lo vimos de una manera bastante explícita en la pelea que tuvieron McGregor y Poirier. En la primera, en la primera pelea que tuvieron allá por 2014, McGregor dejó KO a Poirier. En el segundo combate, recordad, fue Poirier el que dejó KO a McGregor. Y claro, lo hizo a base de machacarle el tibial anterior y después, boom, con unos ganchos muy potentes cuando casi que McGregor ya no se podía tener en pie, pues bueno, le dejó fuera de combate. Y en el tercero ganó de nuevo Poirier. Lo que pasa es que, claro, Poirier en el segundo combate, después de años, después de haber sido noqueado en principio hace años por McGregor, quería, yo estoy seguro, internamente a nivel psicológico, y él después lo comentó en entrevistas, quería sentir de nuevo el golpe de McGregor y aguantar y no venirse abajo y mantenerse. Y es lo que pasó, básicamente. En el segundo combate, Poirier recibió unos golpes bastante potentes de McGregor y se mantuvo en pie. Y eso le dio una confianza brutal, clave, para después vencer en el combate. Así que, bueno, esto que han comentado aquí, aunque parezca que no tiene importancia, de que, oh, sí, le ha contraatacado, pero aún sigue en pie, esto es un elemento, un factor fundamental. E incluso en Sawamura, en este caso, que ha visto que Hippo se mantiene en pie después de haberle metido un derechazo brutal, esto es algo que psicológicamente, el darle a alguien uno de tus mejores puñetazos, contraatacarle justo en el punto, y que aún así se mantenga ahí entero, joder, esto es algo que tienes que tener, vamos, una buena preparación psicológica para saber que tienes que seguir ahí, que tal y cual, y que el combate todavía no ha acabado, y que el hecho de no haberle tumbado con tu mejor golpe, no significa que no vaya a caer más tarde. Pero bueno, vamos a seguir. Este momento anime es muy brutal, está muy bien. Sí que es verdad que, a ver, hay gente que tiene más corazón, por así decirlo, tiene más fuerza a nivel psicológico para aguantar en momentos complicados, sobre todo en lo que a combate se refiere. Pues claro, amigos, una pelea en un deporte de contacto, ya sabéis, no es algo sencillo. No solo estás ahí haciendo daño al rival, por así decirlo, buscando de qué manera ahí puedes meterle el mayor, el golpe más potente y tal, sino que al mismo tiempo él te está metiendo puñetazos a ti, está recibiendo golpes, y además es que claro, a nivel aeróbico es algo brutal, muchas veces te asfixias, ya no puedes más la energía, o sea, es algo bestial. Son muchísimos elementos de estrés en el cuerpo, y esto, amigos, no todo el mundo lo aguanta, sobre todo cuando la situación se complica, hay gente que es de papiroflexia, o sea, se doblega con la presión. Es normal estar nervioso antes de una pelea, antes de un combate, antes de un examen, incluso antes de una situación estresante, es lo más normal el no poder dormir, muchas veces a mí me ha pasado, de hecho, cuando hay una situación que sabes que es importante, y sobre todo si te enfrentas a ella por primera vez, pues bueno, es algo que es totalmente normal, el estar nervioso, el estar más callado, el estar incluso más irascible, lo más importante, pues bueno, dentro de todo, es por seguir preparándose de manera adecuada, tanto a nivel físico, ya sabéis, a nivel psicológico, no estar comportándote como un imbécil con los demás, sobre todo con la gente que está apoyándote a tu alrededor y te quiere, esto es vital, hay mucha gente que se transforma en verdaderos ogros, cuando la situación se pone algo complicada y tal, que tienen ya no una competición, sino ya os digo, un examen, en lo que sea algo mínimamente desafiante, enseguida empiezan a contestar mal, yo que sé, a su madre, a su novia, a su hermana, a su hermano, a sus amigos, a quien se ponga por delante, aquí también obviamente viene bien que las otras personas, obviamente, huelga decirlo, no te pongan piedras en el camino, entiendan que es un momento complicado para ti, pero bueno, hay que seguir hacia adelante. ¡Bueno! Ha metido un corazón en la espalda. El Sawamura este tiene un punto así psicopático interesante, psicopático, narcisista, tal. Sí que es verdad que, vamos a ver, en los deportes de combate, yo no estoy seguro de que haya, ahí lo sé, pero no hay tantos psicópatas como la gente se piensa de normal. Pues claro, para ser campeón en un deporte de combate, o incluso llegar a ser profesional, tienes que pasar por una cura de humildad tantas veces, que es complicado que alguien con rasgos psicopáticos aguante. De todas maneras, hay de todo. Normalmente sí que es verdad que hay gente muy agresiva, de manera innata, porque ya sabéis, uno de los rasgos de la personalidad mide la agresividad o la amabilidad que tiene una persona, y obviamente en los deportes de combate hay gente muy amable, pero también hay gente que es especialmente agresiva. No psicópatas, como puede parecer el caso de Sawamura, pero sí que es especialmente agresiva. Vamos a ver, los deportes de combate, obviamente tienen sus pros y sus contras, pero eso de mantenerse así, esto que muchas veces te pintan al boxeador o al luchador, al que sea, aislado del mundo, y ahí estás solo, y entonces él se convierte en alguien malo porque no tiene trato con los demás, tal y cual, y eso le da, ya os digo, esos toques psicopáticos, claro, eso es algo que no se suele dar en la realidad, tanto como vemos en el anime, porque los boxeadores y los luchadores necesitan de un equipo, y tienen que trabajar con ellos constantemente y tal, y eso, pues bueno, te hace meterte en un grupo y no estar ahí, aislado, odiando al mundo. Entonces, bueno, está bien. Algunos hay, de todas maneras, algunos luchadores y boxeadores y gente que pelea así con un toque psicopático, o gente que es tan competitiva que olvida la empatía que tiene que tener con el otro luchador, el otro competidor, pues obviamente sí que hay gente así. Claro, muchas veces lo que sí que pasa es que en los combates ves a gente que no está bien de la cabeza, no tanto en lo que son los luchadores, sino en el equipo rival, a lo mejor, a lo mejor yo que sé, también alguno de los espectadores que está ahí gritando salvajadas, arrancan la cabeza del sitio, tonterías de estas, o muerderes, son cosas que muchas veces hay gente que no está bien y expresa, por así decirlo, su rabia, su incompetencia, o su estupidez, la expresa en los deportes de combate, bien sea ya no peleando, sino entrenando, ya os digo, gritando ahí, lo que sea, en una competición, intentando incluso hacer sentir mal al rival de aquel contra el que se enfrenta, o a lo mejor, yo que sé, no saben competir de manera sana, tienen un toque narcisista, ya os digo, y así un poco psicopático, interesante. Así que es verdad que muchas veces la gente que tiene estos desequilibrios suelen arrastrarlos desde la juventud, han tenido algún trauma, alguna situación complicada, no la han superado del todo, e intentan de alguna manera compensar haciendo otras salvajadas. ¡Buah! ¡Qué cross le ha metido! Después de esquivar, y aquí, bueno, menos mal que esto es un anime, porque si no, de ninguna manera, el pobre Hippo hubiera seguido, hubiera podido aguantar. Es que le están diciendo al entrenador que tire la toalla, pero no quiere del todo. Obviamente si esto fuese... Obviamente si esto fuese un combate de verdad de boxeo, el entrenador hubiera tenido que tirar la toalla desde ya, porque vería que recibiendo su discípulo tantos golpes, lo único que está haciendo ahí ya, encima de Serrin, es perder neuronas y velocidad de procesamiento, y llevarse un castigo a nivel cerebral excesivo. Así que en la realidad, obviamente lo mejor hubiera sido para el entrenador, proteger al luchador del mismo, porque ya sabéis, hay muchos luchadores, sobre todo los que tienen mucha fuerza, mucho ímpetu, mucho corazón, que hemos comentado, es complicado que se echen ellos mismos al suelo cuando se vean derrotados, o sea, antes morir. Pero bien... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Dems' Roll! ¡Inquierda, izquierda, derecha! ¡Qué bueno! Cómo los japoneses convierten cualquier cosa, ya ves tú, el peekaboo ese, lo han convertido en una técnica ahí de boxeo muy brutal, le meten ahí los efectos, ahí la música. ¡Joder! Es que son unos artistas, en el anime, desde luego, que es fantástico. ¡Jugándose la vida! ¡Ese movimiento inútil de nuevo! ¡Jejeje! Y ahora... Es solo un movimiento estúpido de péndulo. Aquí viene como el tonto que es. Este Samamura me cae bien, está como una cabra, pero... ¡Ay, ay! ¡Qué brutal! ¡Qué buena animación esa! ¡Oh! ¡Ay, te la ha jugado! Y ahora reajusta... ¡Muy bien! Que muestren el pie. Muy bien, ¿eh? Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Vamos a ver, lo que ha pasado básicamente es que Hippo ha empezado a hacer el Dempsey Roll, Sawamura le ha lanzado un directo así contundente como antes y ha pasado lo que muy probablemente pasaría en estos casos porque, claro, es muy difícil, ya os he comentado, acertar con un contraataque a alguien que te está moviendo la cabeza rápidamente. Le ha lanzado el contraataque a Sawamura, ha fallado y entonces, ¡boom! Hippo le ha metido un puñetazo con la derecha. ¡Brutal! Pues bueno, amigos míos, así es el anime, lo que dura una décima de segundo prácticamente. Aquí lo han hecho más largo, nos lo han mostrado, pero bueno, también está muy bien. Es algo que sí que es verdad, que es, vamos a ver, se aleja un poquito de la realidad en muchos aspectos, pues bueno, el estar ahí recibiendo golpes, toda esta historia, esos ataques así, tan marcados, de esa manera, pues bueno, también tiene un elemento narrativo importante para que esto nos resulte atractivo, interesante. Pero bueno, amigos, me ha gustado bastante, ya os digo, es una manera artística de expresar lo que se ve muchas veces en el boxeo, los deportes de combate, así que, muy interesante. Y nada más, amigos, esto ha sido todo en este vídeo, esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Mandad un mensaje, metedle caña, vamos a tope. Y nada más, ya sabéis, a entrenar. ¡Gracias!